La Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, encabezada por Julio Granados Canto, dio conocer que hasta el momento solo 30 puestos de alimentos han acudido a verificarse y a tomar cursos para poder laborar en condiciones saludables durante estas fiestas al Cristo Negro de San Román. Dicho lo anterior, exhortó a la ciudadanía a estar muy atentos y acudir a los locales que cuenten con las medidas sanitarias para evitar enfermedades durante estas fiestas patrias. Por otro lado, respecto a la basura que se genera a consecuencia de los visitantes a la feria, agregó que es difícil tener un cuidado de la basura al 100%. Nosotros verificamos el puesto y lo que realizan dentro de él. Representa un riesgo potencial, pero no significa que haya una alteración de la salud de los que van ahí. Si bien es cierto es molesto por el olor que puede producir, porque puede haber alguna creación de animales, de fauna nociva, que no fue el caso. Este tipo de cosas son las que se platican con el municipio en esta previa. Decirle, bueno, si nosotros estamos exigiendo que esta gente tenga, nosotros tenemos que darle los elementos que ellos nos están solicitando. Y dentro de esos elementos está esto, el que haya cuando menos contenedores más grandes para que la gente pueda depositar su basura y el municipio se haga responsable de que diario vaya a hacer la recoja de la basura. El hecho de los estancamientos de agua resulta un poco difícil, ¿no? Porque tendrían que buscar otro sitio o cuando menos lo que es el Aquimpeche, ponerle, no sé, concreto o algo para que no haya este tipo de eventos. Que es molesto no solo para los que venden, sino hasta para nosotros cuando vamos, ¿no? Como primicia, el funcionario señaló que la Copriscan fue premiada con un aumento del presupuesto en un 100%, asegurando que el año pasado recibieron 1.700.000 pesos y en este 2013 se le otorgaron 3.700.000. Dicho aumento fue por ocupar el primer lugar en cumplimiento de metas. Para Tiempos Noticias.com, Terecos Gaya.